Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses 3. Búscate un lugar cómodo y libera tu mente para estar más receptivo a esta profunda oración. 3. Buen día, Padre hermoso. Gracias por el nuevo día que me regalas hoy, porque sé que hoy será un día importante, y por ello quiero pedirte que me acompañes en esta aventura de la vida. 4. Junto a ti me has hecho crecer y convertirme en una buena persona, pero aún así necesito de ti a mi lado. 5. Te pido que me des la sabiduría y la fuerza para poder llevar cualquier obstáculo que se ponga en mi camino. 6. Siempre has sido tan bondadoso conmigo, y por eso hoy vuelvo a elegir una vez más caminar de tu lado, caminar de tu mano, para tener tu bendición en todo lo que emprenda, en todo lo que la vida me presente, porque sé que serás tú comunicándote conmigo para el bien de mi alma. 7. Hoy quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo, con alegría y con nuevas ilusiones, sabiendo que tú estás a mi lado y que mi familia, mis amigos y la gente con la que hoy me tocará compartir estaremos bajo tu protección divina. 8. Te ofrezco mi trabajo, que mi esfuerzo no sea en vano, que sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. 9. Que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. 10. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura. Te llevaré junto a mí en mi conciencia y en mi cuerpo, por lo que toda persona te podrá sentir en mi caminar. 11. Humildemente, te pido salud, fuerza, sabiduría y paz, que hoy sea paciente. Dame, por favor, la comprensión, tranquilidad y la prudencia que cualquier ser humano en equilibrio precisa, para que las pruebas de la vida sean aprendizajes, para evolucionar hacia tu luz de santidad. 12. Que mi alma sólo se llene de bendiciones. Y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma, para poder ver lo bueno en todos y en todo. Haz, Señor, que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas. Por favor, no dejes que salgan maldades de mi boca. 13. Hoy me predispongo a ser impoluto en mis acciones y pensamientos para experimentar estar alineado a tu divinidad y de esta manera puedas otorgarme el milagro que tanto preciso para hoy y los siguientes días. 14. A continuación, pídele a Dios todo lo que necesitas para estos días. Hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más. 15. Gracias, Señor, por el amanecer que me demuestra que siempre puedo recomenzar. Gracias también por el anochecer que me recuerda que todo en esta vida es pasajero y que ningún momento de la vida, sea bueno o malo, durará para siempre. 16. Gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada, porque en tu creación todo está en su lugar, incluso los opuestos están bien integrados y armonizados. 17. La armonía de la naturaleza me enseña, Señor. Sé que a través de ella me invitas a entrar en relación con mis hermanos y hermanas y me enseñas a acoger en mi corazón todo lo que tiene las características de la diversidad. 18. Gracias, Señor. Te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida. 19. Porque la gran orquesta es la creación, guiada por ti, su director perfecto, eleva y difunde por todas partes su alabanza, arrastrando incluso al hombre más distraído en el mismo himno de la gracia. 20. Gracias, Padre, por la comida de cada día. Soy consciente que nuestro sustento depende del sacrificio de animales y plantas. Ya tan sólo por eso me esforzaré para desarrollar mi potencial humano, para ser digno de ese sacrificio. 21. También hoy oro por todos aquellos que cerraron sus corazones, que se apartaron de ti porque están bien ahora, pero también oro por aquellos que cerraron sus corazones porque están sufriendo. 22. Bendice a los que cerraron sus corazones. Bendice a los que cerraron sus corazones. Bendice a los que oran para que puedan encontrarte en oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida. 22. Dales a todos aquellos que también rezan la alegría que proviene de la oración. 23. Abre nuestros corazones a tu amor, para que en este mundo, a través de tu Hijo Jesucristo, podamos ser testigos de tu amor. 24. Gracias, amado Padre. Sé que hoy será un día maravilloso. Te quiero en nombre de Jesús. Amén. Alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Crónicas 16. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Colosenses 3. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses 4. Escucha, oh Señor, mis palabras. Considera mi suspiro. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a Ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré ante Ti y esperaré. Porque Tú no eres un Dios que se complace en la perversidad. La maldad no habitará junto a Ti. Los arrogantes no se presentarán ante Tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Pero yo, por la abundancia de Tu gracia, entraré en Tu casa y en Tu temor me postraré hacia Tu santo templo. Guíame, oh Señor, en Tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza Tu camino delante de mí. Porque no hay sinceridad en Su boca. Sus entrañas están llenas de destrucción. Su garganta es un sepulcro abierto, y con Su lengua hablan lisonjas. Declara los culpables, oh Dios. Caigan por sus propios consejos. Échalos por la multitud de sus rebeliones, porque se rebelaron contra Ti. Se alegrarán todos los que confían en Ti. Para siempre gritarán de júbilo, pues Tú los proteges. Los que aman Tu nombre se regocijarán en Ti. Porque Tú, oh Señor, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás con Tu favor. Al tocar la luz del día a mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia Ti en busca de Tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo. Y estate atento, Señor. Sé cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú, que eres mi Señor y mi Dios, en quien yo confío. A Ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana, en Tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones. De mañana, en Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana, en Tu camino, quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, Tú, que eres bueno y compasivo. Y alienta mi vida, que busca en Ti luz y calor. Guíame, Señor, Tú, que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a Tu ley. Que Tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven. Y que Tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy Tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo Tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga Tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Señor, que mi corazón se alegre y se regocije hoy, porque todo lo espero de Ti, Señor Dios mío. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos Tus siervos y nos complacemos en honrar Tu nombre. Y te pido que a este siervo Tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del Rey. En esta mañana, escucha mis palabras, mi Rey, mi Dios. Mira mis súplicas. Dirijo mi oración a Ti. Tan pronto llega la mañana, te presento mis peticiones y espero Tus respuestas. Señor, sé que no soportas a los que andan haciendo el mal. Ayúdame a estar cerca de Ti. Que no peque ni me aleje de Tu presencia. Enseñame a hacer el bien. Guíame para buscar siempre la verdad. Llévame por el buen camino. Abre puertas de bendición y cierra aquellas que no me convengan. Líbrame de las trampas del enemigo. Ayúdame a mantenerme en el camino del bien. No quiero que los que buscan mi mal triunfen sobre mí. Señor, que seamos felices todos los que en Ti confiamos. Que estemos alegres porque nos proteges. Gracias por este día, por Tus bendiciones y Tu fiel amor. Amén. Amoroso Padre, abro mis ojos y puedo percibir Tu presencia, el aroma de Tu santidad. Es un día nuevo y lo sé. No estaré viviendo en el ayer porque hoy has creado este nuevo amanecer para que Tu perdón y Tu gracia me encaminen a una nueva vida. Gracias, Dios mío, por cobijarme bajo Tu cálido abrigo y por nunca abandonarme. Que no me falte nada en este día, ni el amor ni la fe. Que no me falte Tu presencia. Gracias, Dios, porque en Ti me regocijo. Eres agua que calma mi sed. Eres luz que alumbra mi senda. Contigo, Padre, nada me falta. Contigo soy todo. Sin Ti soy nada. Tú que eres todopoderoso. Rey soberano de los cielos y la tierra. Dueño único del día y de la noche. Omnipotente y omnipresente. Ante Ti me inclino y elevo con humildad esta oración hoy. Para que me guíes, me protejas y me encamines en este día por el sendero de la bendición. Dame la sabiduría necesaria para poder afrontar todo lo que en la vida se me presente. Ilumina mi mente y ayúdame a tomar buenas decisiones conforme a Tu voluntad. Provéeme lo necesario para que todas mis necesidades y las de los míos sean suplidas. Y siempre líbrame de todo mal. Lléname de Tu paciencia, Padre, de Tu alegría y sobre todo de Tu amor, Señor. Para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan. Asimismo, Padre, te pido que protejas a mis familias de las acechanzas malignas. Cúbrenos con Tu mano, bendito de amor y sabiduría. Y nunca permitas, Dios amoroso, que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones. No permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño. Más bien, Señor, te pido por ellas, que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí, si sólo están buscando meterme en problemas, hacerme tropezar o verme caer. Gracias, Padre, por los nutritivos alimentos que disfruto cada día, por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas. No nos desampares nunca, Señor. Tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir. Por eso, Padre, permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está. Esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar Tu nombre, porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución, porque Tu divina misericordia me invita a hacerlo. Señor, quita toda piedra de tropiezo en mi camino. Ayúdame a difundir Tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de Tu amor. Señor, te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones. Yo veo a diario cada una de Tus respuestas. Te preocupas por mí, me cuidas siempre. Por eso, Señor, dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones, tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin Ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día. Haz, Señor, que cuando me llegue el dolor o la prueba, no la mire nunca como un castigo que Tú me envías, sino como una oportunidad que me brindas de poderte demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que profeso. Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano, que me haga más comprensivo con los demás, que me haga más amable, más tierno, más humano, que cuando el dolor llegue a mi puerta, lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima, sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean. Que el amor florezca entre nosotros y abunden los frutos dulces y maduros. Que bajo este techo la voz sólo se alce para bendecir y hablar bien de los demás. Que nuestras puertas estén siempre abiertas para los que han de compartir amistad y cariño, pan y consuelo. Bendeciré esta mañana porque será de abundancia. Mi semilla germinará al ciento por ciento. La lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla. Mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra. Nada escaseará ni disminuirá porque Él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana. refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol. Al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable. Mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien. Oh buen Señor haz de mí una persona nueva dame todo lo que Tú sabes que es realmente bueno para mi alma. Es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de Ti. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver Tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno oprima más mi alma con sus asechanzas. Sé mi escudo protector ahora y siempre. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de Tu altar, oh Señor, para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas Tus maravillas. Salmos capítulo 26 versículos 6 y 7 Pídele al Señor todo lo que deseas para los próximos días y escribe tu petición en los comentarios. Querido Padre Celestial, cuyo poder está sobre toda la tierra, te doy las gracias por todo el amor que nos muestras. Gracias también por todo lo que me parece difícil, pero Tú lo cambias en ayuda y fortaleza para ser cada día mejor. Quiero agradecerte en vida o en muerte, alegre o triste, por ser Tú el gran y todopoderoso Dios, quien nos llama y conduce una y otra vez a una vida más plena. Tú nos has mostrado gran amor al enviarnos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él siempre estará con nosotros y permanecerá en nuestros corazones. Por medio de Él puedo clamar de alegría. ¡Aleluya, amado Padre! Permite que Tu luz brille en mi corazón para dar firmeza, paciencia y perseverancia en todo momento de prueba, sin importar el tiempo que dure. Tú puedes cambiarlo todo. Tu ayuda puede acortar el tiempo que nosotros debemos esperar hasta que Tu luz brille sobre la oscuridad de la muerte y la maldad, hasta que Tu luz revele a Tus hijos y al mundo entero Tu existencia. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, como nos has prometido, y permaneciendo a Tu lado nosotros te descubrimos con fe y confianza. Tú das lugar a la bondad, a la justicia y misericordia. Por eso tengo tanto para agradecerte, tanto por todo lo visible e invisible que has hecho en mi vida y sobre todo porque tengo la conciencia de Tu presencia. Señor, esta relación entre Tú y yo la iniciaste Tú, pagando por mi vida en la cruz, redimiéndome y reconciliándome. Sé que muchas veces me quejo sobre la vida y sus circunstancias, sobre el sufrimiento, pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones. Sin embargo, Tú, Dios, estás y siempre estarás aquí conmigo, incluso cuando parece que estoy solo en el desierto, corriendo cada vez más lejos de Ti. pero Tú, mi Dios, en realidad me estás guiando de regreso a Tus brazos amorosos. Porque a partir de las decisiones que me permites tomar a diario son las lecciones que tendré que transitar. Por eso te agradezco, Señor, por todo lo que permites que se cruce en mi camino. Hay tantas cosas maravillosas que no sé ni puedo comprender cosas que pasan en mi vida y cosas que pasan en la vida de mis seres queridos que me hacen recordar que debo vivir desde la intuición porque allí es donde te comunicas conmigo y me enseñas. Gracias porque Tu enorme poder está trabajando en mí, transformándome día a día renovando mi mente, haciendo crecer mi espíritu porque a Ti, Señor, pertenece mi vida. Haz que recordemos una y otra vez lo que has hecho en nuestros corazones y vidas para poder ser conscientes de la resurrección. Ayúdanos a vivir en esta certeza y aferrarnos a todo lo bueno y grande que traes a nuestras vidas. concédenos la seguridad de que estamos ganando terreno en la batalla por la redención de aquellos que están todavía en tinieblas bajo la sombra de la muerte. Que encontremos alegría en lo que tenemos ahora y aquí. Danos paciencia en nuestros conflictos. Danos esperanza en todo lo que ha salido mal porque inclusive lo que está en tinieblas aún está en tu dominio. Todo debe surgir a la luz para que todos los hombres glorifiquemos tu grandioso nombre. Te doy las gracias, Señor Dios, porque es tu voluntad fortalecernos con tu presencia por medio de Jesucristo, el líder de tu causa, quien es y sigue siendo vencedor entre los hombres de la tierra. Nuestras almas necesitan fuerza y nuestros corazones necesitan la confianza para que en esta época nosotros podamos acercarnos a ti y a tu reino. Bendícenos con el Espíritu Santo cada vez que nos agobie el cansancio. Tu Espíritu Santo nos puede dar la fuerza para creer y esperar, la fuerza para ver la salvación que viene a dar alegría al mundo entero. Señor, tan a menudo la vida duele, me enojo, me molesto, no entiendo, pero Señor, me pides que esté agradecido por todo y que tenga fe, por eso, gracias hoy y siempre. Que venga tu reino en todo el mundo, porque todos los hombres añilan tener fe y misericordia y ser reunidos en tu casa bajo la vara del buen Pastor Jesucristo. Protégenos durante la noche, que tu ayuda se extienda a lo lejos y ancho por todo el mundo. Apoya a quienes te llamen, aun cuando no entiendan cómo deben orar. Ayúdanos y concede que venga el Señor para la gloria de tu nombre. Amén. Salmos 26 Hazme justicia, Señor. Hazme justicia, Señor, pues camino con rectitud. En el Señor confío, jamás dudaré. Señor, examíname, ponme a prueba, sondea mi conciencia y mis pensamientos. Ante mí tengo presente tu amor y con tu verdad recorro mi camino. No tomo asiento con los falsos ni me alío con los hipócritas. Detesto la asamblea de los malvados y no me siento con los perversos. Lavo mis manos en señal de inocencia y me acerco a tu altar, Señor, para hacer resonar un clamor de gratitud y proclamar todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa en que habitas, el lugar que es morada de tu gloria. No me reúnas con pecadores ni con gente sanguinaria, que el mal está en sus manos y el soborno colma su diestra. Pero yo camino con rectitud. Sálvame y apiádate de mí. Mis pies están firmes en el camino recto. En medio de la asamblea bendeciré al Señor. Amén. Si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal. Y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Y recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios. Amén. 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 Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Colosenses 3 Búscate un lugar cómodo y libera tu mente para estar más receptivo a esta profunda oración. Buen día Padre hermoso. Gracias por el nuevo día que me regalas hoy porque sé que hoy será un día importante y por ello quiero pedirte que me acompañes en esta aventura de la vida. Junto a ti me has hecho crecer y convertirme en una buena persona pero aún así necesito de ti a mi lado. Te pido que me des la sabiduría y la fuerza para poder llevar cualquier obstáculo que se ponga en mi camino. Siempre has sido tan bondadoso conmigo y por eso hoy vuelvo a elegir una vez más caminar de tu lado caminar de tu mano para tener tu bendición en todo lo que emprenda en todo lo que la vida me presente porque sé que serás tú comunicándote conmigo para el bien de mi alma. Hoy quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo con alegría y con nuevas ilusiones sabiendo que tú estás a mi lado y que mi familia mis amigos y la gente con la que hoy me tocará compartir estaremos bajo tu protección divina. Te ofrezco mi trabajo que mi esfuerzo no sea en vano que sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura te llevaré junto a mí en mi conciencia y en mi cuerpo por lo que toda persona te podrá sentir en mi caminar humildemente te pido salud fuerza sabiduría y paz que hoy sea paciente dame por favor la comprensión tranquilidad y la prudencia que cualquier ser humano en equilibrio precisa para que las pruebas de la vida sean aprendizajes para evolucionar hacia tu luz de santidad que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma para poder ver lo bueno en todos y en todo haz Señor que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas por favor no dejes que salgan maldades de mi boca hoy me predispongo a ser impoluto en mis acciones y pensamientos para experimentar estar alineado a tu divinidad y de esta manera puedas otorgarme el milagro que tanto preciso para hoy y los siguientes días a continuación pídele a Dios todo lo que necesitas para estos días hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más gracias Señor por el amanecer que me demuestra que siempre puedo recomenzar gracias también por el anochecer que me recuerda que todo en esta vida es pasajero y que ningún momento de la vida sea bueno o malo durará para siempre gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada porque en tu creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados la armonía de la naturaleza me enseña Señor sé que a través de ella me invitas a entrar en relación con mis hermanos y hermanas y me enseñas a acoger en mi corazón todo lo que tiene las características de la diversidad gracias Señor te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida porque la gran orquesta es la creación guiada por ti su director perfecto eleva y difunde por todas partes su alabanza arrastrando incluso al hombre más distraído en el mismo himno de la gracia gracias Padre por la comida de cada día soy consciente que nuestro sustento depende del sacrificio de animales y plantas ya tan solo por eso me esforzaré para desarrollar mi potencial humano para ser digno de ese sacrificio también hoy oro por todos aquellos que cerraron sus corazones que se apartaron de ti porque están bien ahora pero también oro por aquellos que cerraron sus corazones porque están sufriendo bendice a los que oran para que puedan encontrarte en oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida dales a todos aquellos que también rezan la alegría que proviene de la oración abre nuestros corazones a tu amor para que en este mundo a través de tu hijo Jesucristo podamos ser testigos de tu amor gracias amado Padre sé que hoy será un día maravilloso te quiero en nombre de Jesús amén alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre crónicas 16 y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de él Colosenses 3 que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón Colosenses 3 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Filipenses 4 estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Tesalonicenses 5 dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento Colosenses 4 escucha oh señor mis palabras considera mi suspiro atiende a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh señor de mañana oirás mi voz de mañana presentaré ante ti y esperaré porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad la maldad no habitará junto a ti los arrogantes no se presentarán ante tus ojos aborreces a los que obran iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abomina el señor pero yo por la abundancia de tu gracia entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo templo guíame oh señor en tu justicia a causa de mis enemigos endereza tu camino delante de mí porque no hay sinceridad en su boca sus entrañas están llenas de destrucción su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua hablan lisonjas declara los culpables oh Dios caigan por sus propios consejos échalos por la multitud de sus rebeliones porque se rebelaron contra ti se alegrarán todos los que confían en ti para siempre gritarán de júbilo pues tú los proteges los que aman tu nombre se regocijarán en ti porque tú oh señor bendecirás al justo como un escudo lo rodearás con tu favor al tocar la luz del día mis ojos señor mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento señor sé cercano a mi mano abierta da respuesta a mi pregunta ayúdame en mi inquietud tú que eres mi señor y mi Dios en quien yo confío a ti abro mi ser mis ganas de vivir mi despertar de mañana en tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones de mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye en mi voz señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor guíame señor tú que eres bueno y santo guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz guíame y hallara mi camino para que sea fiel a tu ley que tu camino señor sea hoy la pasión de mi corazón joven y que tu espíritu santo me ayude en cada paso que mi boca señor sea hoy la expresión de mi interior que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas señor dame un corazón limpio para que te pueda ver señor dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino señor dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia señor dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo señor dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad señor dame un corazón manso para que posea la tierra que mi corazón se alegre y se regocije hoy porque todo lo espero de ti señor dios mío señor te suplico que escuches nuestra oración pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey en esta mañana escucha mis palabras ni rey ni dios mira mis súplicas dirijo mi oración a ti tan pronto llega la mañana te presento mis peticiones y espero tus respuestas señor sé que no soportas a los que andan haciendo el mal ayúdame a estar cerca de ti que no peque ni me aleje de tu presencia enséñame a hacer el bien guíame para buscar siempre la verdad llévame por el buen camino abre puertas de bendición y cierra aquellas que no me convengan líbrame de las trampas del enemigo ayúdame a mantenerme en el camino del bien no quiero que los que buscan mi mal triunfen sobre mí señor que seamos felices todos los que en ti confiamos que estemos alegres porque nos proteges gracias por este día por tus bendiciones y tu fiel amor amén poderosa oración de la mañana para conseguir todo lo que necesitas esta semana búscate un lugar cómodo pídele a nuestro Padre Todopoderoso todo lo que necesitas para esta semana y escríbelo en los comentarios amoroso Padre abro mis ojos y puedo percibir tu presencia el aroma de tu santidad es un día nuevo y lo sé no estaré viviendo en el ayer porque hoy has creado este nuevo amanecer para que tu perdón y tu gracia me encaminen a una nueva vida gracias gracias Dios mío por cobijarme bajo tu cálido abrigo y por nunca abandonarme que no me falte nada en este día ni el amor ni la fe que no me falte tu presencia gracias Dios porque en ti me regocijo eres agua que calma mi sed eres luz que alumbra mi senda contigo Padre nada me falta contigo soy todo sin ti soy nada tú que eres todopoderoso rey soberano de los cielos y la tierra dueño único del día y de la noche omnipotente y omnipresente ante ti me inclino y elevo con humildad esta oración hoy para que me guíes me protejas y me encamines en este día por el sendero de la bendición dame la sabiduría necesaria para poder afrontar todo lo que en la vida se me presente ilumina mi mente y ayúdame a tomar buenas decisiones conforme a tu voluntad proveeme lo necesario para que todas mis necesidades y las de los míos sean suplidas y siempre líbrame de todo mal lléname de tu paciencia padre de tu alegría y sobre todo de tu amor señor para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan asimismo padre te pido que protejas a mis familias de las acechanzas malignas cúbrenos con tu mano bendito de amor y sabiduría y nunca permitas Dios amoroso que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones no permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño más bien señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si sólo están buscando meterme en problemas hacerme tropezar o verme caer gracias padre por los nutritivos alimentos que disfruto cada día por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas no nos desampares nunca señor tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir por eso padre permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución porque tu divina misericordia me invita a hacerlo quita toda piedra de tropiezo en mi camino ayúdame a difundir tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de tu amor señor te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones yo veo yo veo a diario cada una de tus respuestas te preocupas por mí me cuidas siempre por eso señor dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia en medio de cualquier situación ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día haz señor que cuando me llegue el dolor o la prueba no la mire nunca como un castigo que tú me envías sino como una oportunidad que me brindas de poderte demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que profeso que el dolor señor me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano que me haga más comprensivo con los demás que me haga más amable más tierno más humano que cuando el dolor llegue a mi puerta lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean que el amor florezca entre nosotros y abunden los frutos dulces y maduros que bajo este techo la voz sólo se alce para bendecir y hablar bien de los demás que nuestras puertas estén siempre abiertas para los que han de compartir amistad y cariño pan y consuelo bendeciré esta mañana porque será de abundancia mi semilla germinará al ciento por ciento la lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra nada escaseará ni disminuirá porque él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien oh buen señor haz de mí una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima más mi alma con sus asechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre te lo pido en nombre de jesús amén lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de tu altar oh señor para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas salmos capítulo 26 versículos 6 y 7 pídele al señor todo lo que deseas para los próximos días y escribe tu petición en los comentarios querido padre celestial cuyo poder está sobre toda la tierra te doy las gracias por todo el amor que nos muestras gracias también por todo lo que me parece difícil pero tú lo cambias en ayuda y fortaleza para ser cada día mejor quiero agradecerte en vida o en muerte alegre o triste por ser tú el gran y todopoderoso dios quien nos llama y conduce una y otra vez a una vida más plena tú nos has mostrado gran amor al enviarnos a cristo jesús nuestro salvador él siempre estará él siempre estará con nosotros y permanecerá en nuestros corazones por medio de él puedo clamar de alegría aleluya amado padre permite que tu luz brille en mi corazón para dar firmeza paciencia y perseverancia en todo momento de prueba sin importar el tiempo que dure tú puedes cambiarlo todo tu ayuda puede acortar el tiempo que nosotros debemos esperar hasta que tu luz brille sobre la oscuridad de la muerte y la maldad hasta que tu luz revele a tus hijos y al mundo entero tu existencia tú eres nuestro padre nuestro dios como nos has prometido y permaneciendo a tu lado nosotros te descubrimos con fe y confianza tú das lugar a la bondad a la justicia y misericordia por eso tengo tanto para agradecerte tanto por todo lo visible e invisible que has hecho en mi vida y sobre todo porque tengo la conciencia de tu presencia señor esta relación entre tú y yo la iniciaste tú pagando por mi vida en la cruz redimiéndome y reconciliándome sé que muchas veces me quejo sobre la vida y sus circunstancias sobre el sufrimiento pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones sin embargo tú dios estás y siempre estarás aquí conmigo incluso cuando parece que estoy solo en el desierto corriendo cada vez más lejos de ti pero tú mi dios en realidad me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos porque a partir de las decisiones que me permites tomar a diario son las lecciones que tendré que transitar por eso te agradezco señor por todo lo que permites que se cruce en mi camino hay tantas cosas maravillosas que no sé ni puedo comprender cosas que pasan en mi vida y cosas que pasan en la vida de mis seres queridos que me hacen recordar que debo vivir desde la intuición porque allí es donde te comunicas conmigo y me enseñas gracias porque tu enorme poder está trabajando en mí transformándome día a día renovando mi mente haciendo crecer mi espíritu porque a ti señor pertenece mi vida haz que recordemos una y otra vez lo que has hecho en nuestros corazones y vidas para poder ser conscientes de la resurrección ayúdanos a vivir en esta certeza y aferrarnos a todo lo bueno y grande que traes a nuestras vidas concédenos la seguridad de que estamos ganando terreno en la batalla por la redención de aquellos que están todavía en tinieblas bajo la sombra de la muerte que encontremos alegría en lo que tenemos ahora y aquí danos paciencia en nuestros conflictos danos esperanza en todo lo que ha salido mal porque inclusive lo que está en tinieblas aún está en tu dominio todo debe surgir a la luz para que todos los hombres glorifiquemos tu grandioso nombre te doy las gracias señor Dios porque es tu voluntad fortalecernos con tu presencia por medio de Jesucristo el líder de tu causa quien es y sigue siendo vencedor entre los hombres de la tierra nuestras almas necesitan fuerza y nuestros corazones necesitan la confianza para que en esta época nosotros podamos acercarnos a ti y a tu reino bendícenos con el Espíritu Santo cada vez que nos agobie el cansancio tu Espíritu Santo nos puede dar la fuerza para creer y esperar la fuerza para ver la salvación que viene a dar alegría al mundo entero señor tan a menudo la vida duele me enojo me molesto no entiendo pero señor me pides que esté agradecido por todo y que tenga fe por eso gracias hoy y siempre que venga tu reino en todo el mundo porque todos los hombres añelan tener fe y misericordia y ser reunidos en tu casa bajo la vara del buen pastor Jesucristo protégenos durante la noche que tu ayuda se extienda a lo lejos y ancho por todo el mundo apoya a quienes te llamen aun cuando no entiendan como deben orar ayúdanos y concede que venga el señor para la gloria de tu nombre amén salmos 26 hazme justicia señor hazme justicia señor pues camino con rectitud en el señor confío jamás dudaré señor examíname ponme a prueba sondea mi conciencia y mis pensamientos ante mí tengo presente tu amor y con tu verdad recorro mi camino no tomo asiento con los falsos ni me alío con los hipócritas detesto la asamblea de los malvados y no me siento con los perversos lavo mis manos en señal de inocencia y me acerco a tu altar señor para hacer resonar un clamor de gratitud y proclamar todas tus maravillas señor yo amo la casa en que habitas el lugar que es morada de tu gloria no me reúnas con pecadores ni con gente sanguinaria que el mal está en sus manos y el soborno colma su diestra pero yo camino con rectitud sálvame y apiádate de mí mis pies están firmes en el camino recto en medio de la asamblea bendeciré al señor amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos colosenses 3 búscate un lugar cómodo y libera tu mente para estar más receptivo a esta profunda oración buen día padre hermoso gracias por el nuevo día que me regalas hoy porque sé que hoy será un día importante y por ello quiero pedirte que me acompañes en esta aventura de la vida junto a ti me has hecho crecer y convertirme en una buena persona pero aún así necesito de ti a mi lado te pido que me des la sabiduría y la fuerza para poder llevar cualquier obstáculo que se ponga en mi camino siempre has sido tan bondadoso conmigo y por eso hoy vuelvo a elegir una vez más caminar de tu lado caminar de tu mano para tener tu bendición en todo lo que emprenda en todo lo que la vida me presente porque sé que serás tú comunicándote conmigo para el bien de mi alma hoy quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo con alegría y con nuevas ilusiones sabiendo que tú estás a mi lado y que mi familia mis amigos y la gente con la que hoy me tocará compartir estaremos bajo tu protección divina te ofrezco mi trabajo que mi esfuerzo no sea en vano que sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño ayúdame a llenarlo de entrega y amor señor que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura te llevaré junto a mí en mi conciencia y en mi cuerpo por lo que toda persona te podrá sentir en mi caminar humildemente te pido salud fuerza sabiduría y paz que hoy sea paciente dame por favor la comprensión tranquilidad y la prudencia que cualquier ser humano en equilibrio precisa para que las pruebas de la vida sean aprendizajes para evolucionar hacia tu luz de santidad que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma para poder ver lo bueno en todos y en todo haz Señor que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas por favor no dejes que salgan maldades de mi boca hoy me predispongo a ser impoluto en mis acciones y pensamientos para experimentar estar alineado a tu divinidad y de esta manera puedas otorgarme el milagro que tanto preciso para hoy los siguientes días a continuación pídele a Dios todo lo que necesitas para estos días hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más gracias Señor por el amanecer que me demuestra que siempre puedo recomenzar gracias también por el anochecer que me recuerda que todo en esta vida es pasajero y que ningún momento de la vida sea bueno o malo durará para siempre gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada porque en tu creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados la armonía de la naturaleza me enseña Señor sé que a través de ella me invitas a entrar en relación con mis hermanos y hermanas y me enseñas a acoger en mi corazón todo lo que tiene las características de la diversidad gracias Señor te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida porque la gran orquesta es la creación guiada por ti su director perfecto eleva y difunde por todas partes su alabanza arrastrando incluso al hombre más distraído en el mismo himno de la gracia gracias Padre por la comida de cada día soy consciente que nuestro sustento depende del sacrificio de animales y plantas ya tan solo por eso me esforzaré para desarrollar mi potencial humano para ser digno de ese sacrificio también hoy oro por todos aquellos que cerraron sus corazones que se apartaron de ti porque están bien ahora pero también oro por aquellos que cerraron sus corazones porque están sufriendo bendice a los que oran para que puedan encontrarte en oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida dales a todos aquellos que también rezan la alegría que proviene de la oración abre nuestros corazones a tu amor para que en este mundo a través de tu hijo jesucristo podamos ser testigos de tu amor gracias amado padre sé que hoy será un día maravilloso te quiero en nombre de jesús amén alaben al señor porque él es bueno y su gran amor perdura para siempre crónicas 16 y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios el padre por medio de él colosenses colosenses 3 que habiten ustedes la palabra de cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos himnos y canciones espirituales a dios con gratitud de corazón colosenses 3 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a dios y denle gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús filipenses 4 estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en cristo jesús tesalonicenses 5 dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento colosenses 4 escucha oh señor mis palabras considera mi suspiro atiende a la voz de mi clamor rey mío y dios mío porque a ti oraré oh señor de mañana oirás mi voz de mañana presentaré ante ti y esperaré porque tú no eres un dios que se complace en la perversidad la maldad no habitará junto a ti los arrogantes no se presentarán ante tus ojos aborreces a los que obran iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abomina el señor pero yo por la abundancia de tu gracia entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo templo guíame oh señor en tu justicia a causa de mis enemigos endereza tu camino delante de mí porque no hay sinceridad en su boca sus entrañas están llenas de destrucción su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua hablan lisonjas declara los culpables oh Dios caigan por sus propios consejos échalos por la multitud de sus rebeliones porque se rebelaron contra ti se alegrarán todos los que confían en ti para siempre gritarán de júbilo pues tú los proteges los que aman tu nombre se regocijarán en ti porque tú oh señor bendecirás al justo como un escudo lo rodearás con tu favor al tocar la luz del día mis ojos señor mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento señor sé cercano a mi mano abierta da respuesta a mi pregunta ayúdame en mi inquietud tú que eres mi señor y mi Dios en quien yo confío a ti abro mi ser mis ganas de vivir mi despertar de mañana en tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones de mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye mi voz señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor guíame señor tú que eres bueno y santo guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley que tu camino señor sea hoy la pasión de mi corazón joven y que tu espíritu santo me ayude en cada paso que mi boca señor sea hoy la expresión de mi interior que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas señor dame un corazón limpio para que te pueda ver señor dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino señor dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia señor dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo señor dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad señor dame un corazón manso para que posea la tierra que mi corazón se alegre y se regocije hoy porque todo lo espero de ti señor dios mío señor señor te suplico te suplico que escuches nuestra oración pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey en esta mañana escucha mis palabras mi rey ni dios mira mis súplicas dirijo mi oración a ti tan pronto llega la mañana te presento mis peticiones y espero tus respuestas señor sé que no soportas a los que andan haciendo el mal ayúdame a estar cerca de ti que no peque ni me aleje de tu presencia enséñame a hacer el bien guíame para buscar siempre la verdad llévame por el buen camino abre puertas de bendición y cierra aquellas que no me convengan líbrame de las trampas del enemigo ayúdame a mantenerme en el camino del bien no quiero que los que buscan mi mal triunfen sobre mí señor que seamos felices todos los que en ti confiamos que estemos alegres porque nos proteges gracias por este día por tus bendiciones y tu fiel amor amén poderosa oración de la mañana para conseguir todo lo que necesitas esta semana búscate un lugar cómodo pídele a nuestro Padre Todopoderoso todo lo que necesitas para esta semana y escríbelo en los comentarios amoroso Padre abro mis ojos y puedo percibir tu presencia el aroma de tu santidad es un día nuevo y lo sé no estaré viviendo en el ayer porque hoy has creado este nuevo amanecer para que tu perdón y tu gracia me encaminen a una nueva vida gracias Dios mío por cobijarme bajo tu cálido abrigo y por nunca abandonarme que no me falte nada en este día ni el amor ni la fe que no me falte tu presencia gracias Dios porque en ti me regocijo eres agua que calma mi sed eres luz que alumbra mi senda contigo Padre nada me falta contigo soy todo sin ti soy nada tú que eres todopoderoso rey soberano de los cielos y la tierra dueño único del día y de la noche omnipotente y omnipresente ante ti me inclino y elevo con humildad esta oración hoy para que me guíes me protejas y me encamines en este día por el sendero de la bendición dame la sabiduría necesaria para poder afrontar todo lo que en la vida se me presente ilumina mi mente y ayúdame a tomar buenas decisiones conforme a tu voluntad porvéeme lo necesario para que todas mis necesidades y las de los míos sean suplidas y siempre líbrame de todo mal lléname de tu paciencia Padre de tu alegría y sobre todo de tu amor Señor para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan asimismo Padre te pido que protejas a mis familias de las acechanzas malignas cúbrenos con tu mano bendito de amor y sabiduría y nunca permitas Dios amoroso que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones no permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño más bien Señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si sólo están buscando meterme en problemas hacerme tropezar o verme caer gracias Padre por los nutritivos alimentos que disfruto cada día por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas no nos desampares nunca Señor tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir por eso Padre permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución porque tu divina misericordia me invita a hacerlo quita toda piedra de tropiezo en mi camino ayúdame a difundir tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de tu amor Señor te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones yo veo a diario cada una de tus respuestas te preocupas por mí me cuidas siempre por eso Señor dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia en medio de cualquier situación ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día haz Señor que cuando me llegue el dolor o la prueba no la mire nunca como un castigo que tú me envías sino como una oportunidad que me brindas de poderte demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que profeso que el dolor Señor me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano que me haga más comprensivo con los demás que me haga más amable más tierno más humano que cuando el dolor llegue a mi puerta lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean que el amor florezca entre nosotros y abunden los frutos dulces y maduros que bajo este techo la voz sólo se alce para bendecir y hablar bien de los demás que nuestras puertas estén siempre abiertas para los que han de compartir amistad y cariño pan y consuelo bendeciré esta mañana porque será de abundancia mi semilla germinará al ciento por ciento la lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra nada escaseará ni disminuirá porque él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien oh buen señor haz de mí una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima más mi alma con sus acechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre te lo pido en nombre de Jesús amén lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de tu altar oh señor para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas salmos capítulo 26 versículos 6 y 7 pídele al señor todo lo que deseas para los próximos días y escribe tu petición en los comentarios querido padre celestial cuyo poder está sobre toda la tierra te doy las gracias por todo el amor que nos muestras gracias también por todo lo que me parece difícil pero tú lo cambias en ayuda y fortaleza para ser cada día mejor quiero agradecerte en vida o en muerte alegre o triste por ser tú el gran y todopoderoso Dios quien nos llama y conduce una y otra vez a una vida más plena tú nos has mostrado gran amor al enviarnos a Cristo Jesús nuestro Salvador Él siempre estará con nosotros y permanecerá en nuestros corazones por medio de Él puedo clamar de alegría aleluya amado Padre permite que tu luz brille en mi corazón para dar firmeza paciencia y perseverancia en todo momento de prueba sin importar el tiempo que dure tú puedes cambiarlo todo tu ayuda puede acortar el tiempo que nosotros debemos esperar hasta que tu luz brille sobre la oscuridad de la muerte y la maldad hasta que tu luz revele a tus hijos y al mundo entero tu existencia tú eres nuestro Padre nuestro Dios como nos has prometido y permaneciendo a tu lado nosotros te descubrimos con fe y confianza tú das lugar a la bondad a la justicia y misericordia por eso tengo tanto para agradecerte tanto por todo lo visible e invisible que has hecho en mi vida y sobre todo porque tengo la conciencia de tu presencia Señor esta relación entre tú y yo la iniciaste tú pagando por mi vida en la cruz redimiéndome y reconciliándome sé que muchas veces me quejo sobre la vida y sus circunstancias sobre el sufrimiento pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones sin embargo tú Dios estás y siempre estarás aquí conmigo incluso cuando parece que estoy solo en el desierto corriendo cada vez más lejos de ti pero tú mi Dios en realidad me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos porque a partir de las decisiones que me permites tomar a diario son las lecciones que tendré que transitar por eso te agradezco Señor por todo lo que permites que se cruce en mi camino hay tantas cosas maravillosas que no sé ni puedo comprender cosas que pasan en mi vida y cosas que pasan en la vida de mis seres queridos que me hacen recordar que debo vivir desde la intuición porque allí es donde te comunicas conmigo y me enseñas gracias porque tu enorme poder está trabajando en mí transformándome día a día renovando mi mente haciendo crecer mi espíritu porque a ti Señor pertenece mi vida haz que recordemos una y otra vez lo que has hecho en nuestros corazones y vidas para poder ser conscientes de la resurrección ayúdanos a vivir en esta certeza y aferrarnos a todo lo bueno y grande que traes a nuestras vidas concédenos la seguridad de que estamos ganando terreno en la batalla por la redención de aquellos que están todavía en tinieblas bajo la sombra de la muerte que encontremos alegría en lo que tenemos ahora y aquí danos paciencia en nuestros conflictos danos esperanza en todo lo que ha salido mal porque inclusive lo que está en tinieblas aún está en tu dominio todo debe surgir a la luz para que todos los hombres glorifiquemos tu grandioso nombre te doy las gracias Señor Dios porque es tu voluntad fortalecernos con tu presencia por medio de Jesucristo el líder de tu causa quien es y sigue siendo vencedor entre los hombres de la tierra nuestras almas necesitan fuerza y nuestros corazones necesitan la confianza para que en esta época nosotros podamos acercarnos a ti y a tu reino bendícenos con el Espíritu Santo cada vez que nos agobie el cansancio tu Espíritu Santo nos puede dar la fuerza para creer y esperar la fuerza para ver la salvación que viene a dar alegría al mundo entero Señor tan a menudo la vida duele me enojo me molesto no entiendo pero Señor me pides que esté agradecido por todo y que tenga fe por eso gracias hoy y siempre que venga tu reino en todo el mundo porque todos los hombres añelan tener fe y misericordia y ser reunidos en tu casa bajo la vara del buen pastor Jesucristo protégenos durante la noche que tu ayuda se extienda a lo lejos y ancho por todo el mundo apoya a quienes te llamen aun cuando no entiendan cómo deben orar ayúdanos y concede que venga el Señor para la gloria de tu nombre amén salmos 26 hazme justicia Señor hazme justicia Señor pues camino con rectitud en el Señor confío jamás dudaré Señor examíname ponme a prueba sondea mi conciencia y mis pensamientos ante mí tengo presente tu amor y con tu verdad recorro mi camino no tomo asiento con los falsos ni me alío con los hipócritas detesto la asamblea de los malvados y no me siento con los perversos lavo mis manos en señal de inocencia y me acerco a tu altar Señor para hacer resonar un clamor de gratitud y proclamar todas tus maravillas Señor yo amo la casa en que habitas el lugar que es morada de tu gloria no me reúnas con pecadores ni con gente sanguinaria que el mal está en sus manos y el soborno colma su diestra pero yo camino con rectitud sálvame y apiádate de mí mis pies están firmes en el camino recto en medio de la asamblea bendeciré al Señor Amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos Colosenses 3 búscate un lugar cómodo y libera tu mente para estar más receptivo a esta profunda oración buen día Padre hermoso gracias por el nuevo día que me regalas hoy porque sé que hoy será un día importante y por ello quiero pedirte que me acompañes en esta aventura de la vida junto a ti me has hecho crecer y convertirme en una buena persona pero aún así necesito de ti a mi lado te pido que me des la sabiduría y la fuerza para poder llevar cualquier obstáculo que se ponga en mi camino siempre has sido tan bondadoso conmigo y por eso hoy vuelvo a elegir una vez más caminar de tu lado caminar de tu mano para tener tu bendición en todo lo que emprenda en todo lo que la vida me presente porque sé que serás tú comunicándote conmigo para el bien de mi alma hoy quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo con alegría y con nuevas ilusiones sabiendo que tú estás a mi lado y que mi familia mis amigos y la gente con la que hoy me tocará compartir estaremos bajo tu protección divina te ofrezco te ofrezco mi trabajo que mi esfuerzo no sea en vano que sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño ayúdame a llenarlo de entrega y amor señor que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura te llevaré junto a mí en mi conciencia y en mi cuerpo por lo que toda persona te podrá sentir en mi caminar humildemente te pido salud fuerza sabiduría y paz que hoy sea paciente dame por favor la comprensión tranquilidad y la prudencia que cualquier ser humano en equilibrio precisa para que las pruebas de la vida sean aprendizajes para evolucionar hacia tu luz de santidad que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma para poder ver lo bueno en todos y en todo haz Señor que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas por favor no dejes que salgan maldades de mi boca hoy me predispongo a ser impoluto en mis acciones y pensamientos para experimentar estar alineado a tu divinidad y de esta manera puedas otorgarme el milagro que tanto preciso para hoy y los siguientes días a continuación pídele a Dios todo lo que necesitas para estos días hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más gracias Señor por el amanecer que me demuestra que siempre puedo recomenzar gracias también por el anochecer que me recuerda que todo en esta vida es pasajero y que ningún momento de la vida sea bueno o malo durará para siempre gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada porque en tu creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados la armonía de la naturaleza me enseña Señor sé que a través de ella me invitas a entrar en relación con mis hermanos y hermanas y me enseñas a acoger en mi corazón todo lo que tiene las características de la diversidad gracias Señor te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida porque la gran orquesta es la creación guiada por ti su director perfecto eleva y difunde por todas partes su alabanza arrastrando incluso al hombre más distraído en el mismo himno de la gracia gracias Padre por la comida de cada día soy consciente que nuestro sustento depende del sacrificio de animales y plantas ya tan solo por eso me esforzaré para desarrollar mi potencial humano para ser digno de ese sacrificio también hoy oro por todos aquellos que cerraron sus corazones que se apartaron de ti porque están bien ahora pero también oro por aquellos que cerraron sus corazones porque están sufriendo bendice a los que oran para que puedan encontrarte en oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida dales a todos aquellos que también rezan la alegría que proviene de la oración abre nuestros corazones a tu amor para que en este mundo a través de tu hijo Jesucristo podamos ser testigos de tu amor gracias amado padre sé que hoy será un día maravilloso te quiero en nombre de Jesús amén alaben al señor porque él es bueno y su gran amor perdura para siempre crónicas 16 y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del señor Jesús dando gracias a Dios el padre por medio de él colosenses 3 que habiten que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón colosenses 3 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús filipenses 4 estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús tesalonicenses 5 dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento colosenses 4 escucha oh señor mis palabras considera mi suspiro atiende a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh señor de mañana oirás mi voz de mañana presentaré ante ti y esperaré porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad la maldad no habitará junto a ti los arrogantes no se presentarán ante tus ojos aborreces a los que obran iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abomina el señor pero yo por la abundancia de tu gracia entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo templo guíame oh señor en tu justicia a causa de mis enemigos endereza tu camino delante de mí porque no hay sinceridad en su boca sus entrañas están llenas de destrucción su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua hablan lisonjas declara los culpables oh Dios caigan por sus propios consejos échalos por la multitud de sus rebeliones porque se rebelaron contra ti se alegrarán todos los que confían en ti para siempre gritarán de júbilo pues tú los proteges los que aman tu nombre se regocijarán en ti porque tú oh señor bendecirás al justo como un escudo lo rodearás con tu favor al tocar la luz del día mis ojos señor mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento señor sé cercano a mi mano abierta da respuesta a mi pregunta ayúdame en mi inquietud tú que eres mi señor y mi Dios en quien yo confío a ti abro mi ser mis ganas de vivir mi despertar de mañana en tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones de mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye mi voz señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor guíame señor tú que eres bueno y santo guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz guíame y hallara mi camino para que sea fiel a tu ley que tu camino señor sea hoy la pasión de mi corazón joven y que tu espíritu santo me ayude en cada paso que mi boca señor sea hoy la expresión de mi interior que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas señor dame un corazón limpio para que te pueda ver señor dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino señor dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia señor dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo señor dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad señor dame un corazón manso para que posea la tierra que mi corazón se alegre y se regocije hoy porque todo lo espero de ti señor dios mío señor te suplico que escuches nuestra oración pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey en esta mañana escucha mis palabras mi rey mi dios mira mis súplicas dirijo mi oración a ti tan pronto llega la mañana te presento mis peticiones y espero tus respuestas señor sé que no soportas a los que andan haciendo el mal ayúdame a estar cerca de ti que no peque ni me aleje de tu presencia enséñame a hacer el bien guíame para buscar siempre la verdad llévame por el buen camino abre puertas de bendición y cierra aquellas que no me convengan líbrame de las trampas del enemigo ayúdame a mantenerme en el camino del bien no quiero que los que buscan mi mal triunfen sobre mí señor que seamos felices todos los que en ti confiamos que estemos alegres porque nos proteges gracias por este día por tus bendiciones y tu fiel amor amén poderosa oración de la mañana para conseguir todo lo que necesitas esta semana búscate un lugar cómodo pídele a nuestro padre todopoderoso todo lo que necesitas para esta semana y escríbelo en los comentarios amoroso padre abro mis ojos y puedo percibir tu presencia el aroma de tu santidad es un día nuevo y lo sé no estaré viviendo en el ayer porque hoy has creado este nuevo amanecer para que tu perdón y tu gracia me encaminen a una nueva vida gracias Dios mío por cobijarme bajo tu cálido abrigo y por nunca abandonarme que no me falte nada en este día ni el amor ni la fe que no me falte tu presencia gracias Dios porque en ti me regocijo eres agua que calma mi sed eres luz que alumbra mi senda contigo padre nada me falta contigo soy todo sin ti soy nada tú tú que eres todopoderoso rey soberano de los cielos y la tierra dueño único del día y de la noche omnipotente y omnipresente ante ti me inclino y elevo con humildad esta oración hoy para que me guíes me protejas y me encamines en este día por el sendero de la bendición dame la sabiduría necesaria para poder afrontar todo lo que en la vida se me presente ilumina mi mente y ayúdame a tomar buenas decisiones conforme a tu voluntad proveeme lo necesario para que todas mis necesidades y las de los míos sean suplidas y siempre líbrame de todo mal lléname de tu paciencia Padre de tu alegría y sobre todo de tu amor Señor para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan asimismo Padre te pido que protejas a mis familias de las acechanzas malignas cúbrenos con tu mano bendito de amor y sabiduría y nunca permitas Dios amoroso que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones no permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño más bien Señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si sólo están buscando meterme en problemas hacerme tropezar o verme caer gracias Padre por los nutritivos alimentos que disfruto cada día por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas no nos desampares nunca Señor tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir por eso Padre permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución porque tu divina misericordia me invita a hacerlo quita toda piedra de tropiezo en mi camino ayúdame a difundir tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de tu amor Señor te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones yo veo a diario cada una de tus respuestas te preocupas por mí me cuidas siempre por eso Señor dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia en medio de cualquier situación ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día haz Señor que cuando me llegue el dolor o la prueba no la mire nunca como un castigo que tú me envías sino como una oportunidad que me brindas de poderte demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que profeso que el dolor Señor me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano que me haga más comprensivo con los demás que me haga más amable más tierno más humano que cuando el dolor llegue a mi puerta lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean que el amor florezca entre nosotros y abunden los frutos dulces y maduros que bajo este techo la voz sólo se alce para bendecir y hablar bien de los demás que nuestras puertas estén siempre abiertas para los que han de compartir amistad y cariño pan y consuelo bendeciré esta mañana porque será de abundancia mi semilla germinará al ciento por ciento la lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra nada escaseará ni disminuirá porque él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien oh buen señor haz de mí una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima más mi alma con sus acechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre te lo pido en nombre de Jesús amén lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de tu altar oh señor para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas salmos capítulo 26 versículos 6 y 7 pídele al señor todo lo que deseas para los próximos días y escribe tu petición en los comentarios querido padre celestial cuyo poder está sobre toda la tierra te doy las gracias por todo el amor que nos muestras gracias también por todo lo que me parece difícil pero tú lo cambias en ayuda y fortaleza para ser cada día mejor quiero agradecerte en vida o en muerte alegre o triste por ser tú el gran y todopoderoso Dios quien nos llama y conduce una y otra vez a una vida más plena tú nos has mostrado gran amor al enviarnos a Cristo Jesús nuestro Salvador Él siempre estará con nosotros y permanecerá en nuestros corazones por medio de Él puedo clamar de alegría aleluya amado Padre permite que tu luz brille en mi corazón para dar firmeza paciencia y perseverancia en todo momento de prueba sin importar el tiempo que dure tú puedes cambiarlo todo tu ayuda puede acortar el tiempo que nosotros debemos esperar hasta que tu luz brille sobre la oscuridad de la muerte y la maldad hasta que tu luz revele a tus hijos y al mundo entero tu existencia tú eres nuestro Padre nuestro Dios como nos has prometido y permaneciendo a tu lado nosotros te descubrimos con fe y confianza tú das lugar a la bondad a la justicia misericordia por eso tengo tanto para agradecerte tanto por todo lo visible e invisible que has hecho en mi vida y sobre todo porque tengo la conciencia de tu presencia Señor esta relación entre tú y yo la iniciaste tú pagando por mi vida en la cruz redimiéndome y reconciliándome sé que muchas veces me quejo sobre la vida y sus circunstancias sobre el sufrimiento pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones sin embargo tú Dios estás y siempre estarás aquí conmigo incluso cuando parece que estoy solo en el desierto corriendo cada vez más lejos de ti pero tú mi Dios en realidad me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos porque a partir de las decisiones que me permites tomar a diario son las lecciones que tendré que transitar por eso te agradezco Señor por todo lo que permites que se cruce en mi camino hay tantas cosas maravillosas que no sé ni puedo comprender cosas que pasan en mi vida y cosas que pasan en la vida de mis seres queridos que me hacen recordar que debo vivir desde la intuición porque allí es donde te comunicas conmigo y me enseñas gracias porque tu enorme poder está trabajando en mí transformándome día a día renovando mi mente haciendo crecer mi espíritu porque a ti Señor pertenece mi vida haz que recordemos una y otra vez lo que has hecho en nuestros corazones y vidas para poder ser conscientes de la resurrección ayúdanos a vivir en esta certeza y aferrarnos a todo lo bueno y grande que traes a nuestras vidas concédenos la seguridad de que estamos ganando terreno en la batalla por la redención de aquellos que están todavía en tinieblas bajo la sombra de la muerte que encontremos alegría en lo que tenemos ahora y aquí danos paciencia en nuestros conflictos danos esperanza en todo lo que ha salido mal porque inclusive lo que está en tinieblas aún está en tu dominio todo debe surgir a la luz para que todos los hombres glorifiquemos tu grandioso nombre te doy las gracias Señor Dios porque es tu voluntad fortalecernos con tu presencia por medio de Jesucristo el líder de tu causa quien es y sigue siendo vencedor entre los hombres de la tierra nuestras almas necesitan fuerza y nuestros corazones necesitan la confianza para que en esta época nosotros podamos acercarnos a ti y a tu reino bendícenos con el Espíritu Santo cada vez que nos agobie el cansancio tu Espíritu Santo nos puede dar la fuerza para creer y esperar la fuerza para ver la salvación que viene a dar alegría al mundo entero Señor tan a menudo la vida duele me enojo me molesto no entiendo pero Señor me pides que esté agradecido por todo y que tenga fe por eso gracias hoy y siempre que venga tu reino en todo el mundo porque todos los hombres anhelan tener fe y misericordia y ser reunidos en tu casa bajo la vara del buen pastor Jesucristo protégenos protégenos durante la noche que tu ayuda se extienda a lo lejos y ancho por todo el mundo apoya a quienes te llamen aun cuando no entiendan cómo deben orar ayúdanos y concede que venga el Señor para la gloria de tu nombre amén salmos 26 hazme justicia Señor hazme justicia Señor pues camino con rectitud en el Señor confío jamás dudaré Señor examíname ponme a prueba sondea mi conciencia y mis pensamientos ante mí tengo presente tu amor y con tu verdad recorro mi camino no tomo asiento con los falsos ni me alío con los hipócritas detesto la asamblea de los malvados y no me siento con los perversos lavo mis manos en señal de inocencia y me acerco a tu altar Señor para hacer resonar un clamor de gratitud y proclamar todas tus maravillas Señor yo amo la casa en que habitas el lugar que es morada de tu gloria no me reúnas con pecadores ni con gente sanguinaria que el mal está en sus manos y el soborno colma su diestra pero yo camino con rectitud sálvame y apiádate de mí mis pies están firmes en el camino recto en medio de la asamblea bendeciré al Señor Amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios que te ha gustado